Estas tertulias de identidad territorial pensamos y creemos que tienen que ser abiertas a la comunidad. Ahora tú te diste cuenta, habían familias antiguas, señoras que se criaron acá, 70, 80 años. Habló el nieto de una señora de 95 años. Quizás no le doy el contexto de... Tratar de encontrar aquellos elementos que le otorguen identidad al Valle de Elqui es complejo, porque además las identidades van cambiando con el transcurso del tiempo, van agregándose nuevos elementos y por lo tanto lo que a lo mejor hoy día es la identidad elquina de hoy, en un muy corto tiempo más no lo va a ser. Dejar sentadas las bases para la creación de una marca territorial del Valle de Elqui que hoy no la tiene. Cada pueblo, cada localidad, cada municipio comuna tiene su comunicación propia, su imagen propia. Una imagen de marca de todo el territorio que hable del mismo discurso o del mismo relato para el turista nacional e internacional que llega al Valle de Elqui. Ya por 1882, por allá, el señor Bauer, que hizo la Torre Bauer, él ya plantea, digamos, que la llegada al ferrocarril va a permitir el desarrollo turístico. No solamente dice él para aquellas personas que vengan a gozar del buen clima del Valle de Elqui, sino también él dice para que vengan a ver nuestros cielos. Es decir, está hablando de un turismo astronómico ya a fines del siglo XIX. Es decir, la astronomía hoy es parte de nuestra identidad local, pero esto viene desde 1880 y tanto. Es decir, está con un largo proceso. Muchos años, todo el mundo conocía al Valle de Elqui por productor de primores. Comenzaron a hacer casetas de nylon en la zona central y murieron los primores. Y dejamos de ser los productores de primores. Por lo tanto, siempre va a haber una cosa nueva. Siempre vamos a estar descubriendo cosas que nos permiten, digamos, ir forjando una nueva identidad. Se eligieron a 50 empresas del Valle de Elqui para potenciarlas. Pero, sin embargo, hay actividades como estas que son abiertas. Tenemos una Expo Valle de Elqui, en la cual vamos a reunir lo mejor del Valle de Elqui. En esta construcción o puesta en valor de la identidad de nuestro Valle, creo que están todos invitados. A través de las redes sociales, de los medios de comunicación, vamos a estar informando sobre las próximas actividades.